No sé cómo hacían para correr en esa época, la verdad. Unos maestros. Ahora, el auto es muy fácil de manejar. Se van a dar cuenta de las diferencias con el Spade hoy en día. O Rush, es poco más o menos subir un edificio de cinco pisos. ¡Muerto! 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 El video es un video que está dando a mí. ¡Ah! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡De nada! bueno creo que queda el quinto vamos a ver, depende de la última pinche curva jaja me lo pasé, me lo pasé por penalización nooo el ultimo el ultimo sobrevivan yo tengo este es el ultimo tomas bien muchachos